Nuestra sección 2, cuadro de mano integral para la gestión pública, engloba este sistema de construcción causa-efecto, mismo que inicia por planear la estrategia, mismo que requiere de la construcción del presupuesto, la perspectiva de crecimiento y desarrollo, la perspectiva de procesos y finalmente la perspectiva de satisfacción al ciudadano. La sumatoria de esta construcción causa-efecto, genera la estrategia, misma que debe tener un alcance o propósito, un tiempo y un costo. El cuadro de mano integral de la gestión pública requiere objetivos, que significa qué logro quiero alcanzar, medida, cómo lo voy a medir, la meta, qué nivel, del indicador, iniciativa, qué acciones claves tengo que desarrollar. Todo esto converge en los indicadores que pueden tener un desempeño del 100% del color verde, desempeño anaranjado o amarillo, que es medio, y finalmente un bajo con el color rojo. Todo esto se llama sistema de semaforización de indicadores de desempeño. El cuadro de mano integral de la gestión pública requiere de datos que con análisis se convierten en información, y esta información con análisis se convierte en conocimiento. Por esta razón, el cuadro de mano integral se convierte en una herramienta para la toma de decisiones oportunas, a través de la interpretación de resultados, de cuadros y gráficos, uso de estadística, y finalmente herramientas que nos permitan este análisis, como el SSP4. Éxitos en sus indicadores de gestión.